En una investigación realizada en Universidades de Ginebra en el 2018, después de seguir el caso de 3,248 parejas que se habían conocido en línea, se demostró que la formación de las relaciones a distancia y en línea traen una parte significativa en un resultado exitoso. Si existe una interacción constante que se construye con la complicidad, sinceridad e intimidad, puede conformar un vínculo sólido afectivamente.